Número 5. Un hombre aparentemente normal vivía con su esposa, y su bebé recién nacido. Una noche cualquiera, la pareja acomodó a su bebé de apenas 6 meses en su cuna y se fueron a dormir. A altas horas de la madrugada la esposa escuchó al bebé llorar y su marido no estaba a su lado, notó que él se había levantado. La mujer, asustada fue hacia el cuarto del pequeño para ver lo que estaba sucediendo, y lo que encontró, fue espeluznante. Su marido estaba dando vueltas por la habitación, sin rumbo, balbuceando extrañas palabras que no lograba entender. Acto seguido se abalanzó sobre el bebé y lo tiró al suelo. En un acto de valentía, la mujer saltó a defender a su hija y atacó a su marido para detenerlo, pero éste le propinó un fuerte golpe dejándola inconsciente en el suelo. Los vecinos, al oír el escándalo, llamaron a la policía que no tardó en aparecer por el lugar. Al entrar en el piso, encontraron al hombre tirado en el suelo sumido en un estado de locura extremo. En una esquina estaba el cuerpo del bebé sin vida, destripado. El hombre, se había comido el cerebro y el corazón del bebé. Al hacerle un análisis toxicológico al hombre, vieron que había consumido una extraña sustancia muy parecida a las ya famosas sales de baño, también conocida como la droga zombie. Muchos pensaran que esto se trata de una historia de terror o algo parecido, pero son hechos que ocurrieron y salieron en los medios de comunicación rusos, los cuales, bautizaron este crimen como uno de los más crueles e impactantes que han ocurrido. El hombre fue condenado a cadena perpetua, por el espantoso acto que cometió. Número 4. Joseph Frickson, es conocido ahora como el monstruo de Amsterdam, luego de que se descubriera que mantuvo cautiva a una de sus hijas por más de 24 años. Joseph Frickson conoció a la madre de sus hijos, Rosemary, en 1955 a quien maltrató por años. Luego de su matrimonio, el hombre fue acusado de intentar abusar de varias mujeres, pero sin embargo su esposa siempre lo perdonaba. La cuarta hija de la pareja fue quien vivió víctima de los horrores de su padre. La joven Elizabeth fue violada cuando solo tenía 11 años, ella huyó de su casa, pero la policía la encontró y la regresaron de vuelta con sus padres. Joseph se encargó de destruir la reputación de su hija y en 1984 la encerró en una habitación secreta construida en el sótano del hostal que dirigía. Tras encerrar a su hija, difundió el rumor de que ella se había vuelto a zugar dejando una carta falsa en la que decía, que ella se marchaba de casa para ser independiente, y que no se preocuparan por ella. Luego de eso, Joseph Frickson, les prohibió a todos que se acercaran al sótano, con la excusa de que habían problemas con la electricidad. Durante los 24 años que estuvo cautiva, Elizabeth tuvo 7 hijos, todos les fueron arrebatados y abandonados cerca de la casa de Joseph Frickson para que fueran criados por su esposa. El hombre fue atrapado por la policía cuando una de sus hijas, producto del incesto, cayó enferma, el sujeto se vio obligado a llevar a su hija al hospital. Cuando la policía decidió investigar a Joseph y reabrir el caso de la desaparición de Elizabeth. El hombre desesperado sacó a su hija del encierro y la llevó hasta el hospital, esta fue la primera vez en 24 años que la mujer veía el exterior. El médico a cargo del caso de la hija de Elizabeth dio aviso a la policía, quienes interrogaron a Elizabeth, la cual se negó a hablar hasta que le aseguraran que no volvería a ver a su padre. Fue entonces cuando contó toda la historia en detalle, señalando incluso cómo la había obligado a recrear escenas de películas pornográficas en frente de sus niños. El 28 de abril del año 2008, Frickson fue arrestado por cargos de asesinato, violación, incesto, coacción y esclavitud. El hombre reconoció todas las acusaciones y fue condenado a cadena perpetua. Número 3. Una mujer de Rusia cedió sin remordimientos a su hija a un violador, a cambio de una botella de vodka y de 2 dólares en efectivo. La pequeña, de 10 años, apareció asustada después de que el violador, de 23 años, hiciera con ella lo que quisiera. La madre demostró que para ella era mucho más valiosa una botella de alcohol que su propia hija, a la cual abandonó. Una persona que pasaba por la calle encontró, cerca de donde habían sucedido los hechos, a la niña asustada, llorando y con las piernas cubiertas de sangre. La policía fue avisada de la situación de la menor, que fue trasladada al hospital donde confirmaron que había sido violada. Tras una investigación, consiguieron dar con el agresor que fue detenido de inmediato, a pesar de que negó el abuso sexual. Él alegó haber comprado a la niña, por lo que argumentaba que podía hacer lo que quisiera con ella. La madre, que estuvo en la misma habitación que su hija durante la violación, está pendiente a declarar, pero no se encuentra detenida, aunque se le retiró la custodia de su otro hijo, un chico de 12 años de edad. Número 2. La policía surcoreana arrestó a una pareja adicta a los videojuegos, por dejar morir de inanición a su hija de 3 meses. Según la policía, la pareja, identificada por el apellido Kim, dejaba habitualmente a su hija de corta edad sola en casa para ir a un cibercafé cerca de su vivienda donde se la pasaban horas y horas jugando. En septiembre del 2010, la pareja encontró a su hija muerta al regresar a casa, tras pasar toda la noche delante de un ordenador jugando juegos online. En un principio, la pareja avisó a la policía, pero, tras las sospechas de los investigadores por la extremada delgadec de la niña, a la cual se le practicó un análisis forense, los padres decidieron irse a la fuga. Los dos surcoreanos fueron arrestados en la provincia de Jong-Jui. Según la policía, la pareja, que se conoció a través de internet, se la pasaba más de 12 horas diarias jugando online, y tan solo le daban el biberón a la niña una vez al día. Número 1. La actriz porno Aurora Snow, le escribió una carta muy conmovedora a su hijo, que nació en diciembre del año 2013. La estrella del porno le explica a su hijo las razones por las cuales decidió meterse en dicha industria, y le aconseja que tome las decisiones en perspectiva para no cometer sus errores. Aurora Snow, ha participado en más de 300 producciones pornográficas y en 2003 ganó uno de los premios más prestigiosos del sector, el premio AVN a la mejor actriz del año. Ella asegura que, si buscan su nombre en Google, aparecen cosas horribles, que quisiera que desaparecieran. Su nombre real es Rebecca Kensington, y Aurora Snow es un nombre artístico que viene de los dos personajes de Disney favoritos de la actriz, Aurora por la bella durmiente y Snow por Blancanieves. Snow espera que su hijo encuentre primero la carta, antes que las imágenes o los vídeos, que circulan por internet. Ella explica que fue muy pobre y entró en la pornografía para poder pagar los préstamos universitarios que la agobiaban. Ella no quería tener familia, pero después de cuidar de sus sobrinos durante dos años cambió de opinión. Su principal temor fue no encontrar pareja después de lo que había hecho. ¿Qué opinas de estos padres? Pon la respuesta en los comentarios, también puedes poner de qué tema te gustaría que sea el próximo vídeo. Recuerda que puedes suscribirte a este canal, y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos, no te olvides de dar like y compartir el vídeo con todos tus conocidos, también puedes seguirme por mis redes sociales que están en la descripción del vídeo, hasta la próxima.